Bien, sí señor, muchas gracias Qué bueno, qué bueno Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? Como hoy es el tutorial de 6 a 8 ¿No nos conectamos todos o es cada uno el que se quiera conectar? Bueno, entonces te comento en qué consiste la sesión de tutoría La sesión de tutoría es para aquellas personas que de pronto quieren aclarar alguna duda Si de pronto por ahí en el examen no les fue tan bien Entonces pues aquí yo les hago un rescate Es más que todo para eso, para lo que está diseñada la sesión de tutoría Ah, bueno profesor, pues hasta el momento creo que vamos bien con el tema Estoy atenta pues de hacer el tallercito para enviárselo Pero hasta el momento los temas han sido muy claros Ok, ¿de qué clase eres? Disculpa Administración de empresas Ok, ¿pero qué materia es la que ves conmigo? Estados financieros, profesor Ah, ok, ok, perfecto, qué bien Sí, te quisiera preguntar algo ¿Tú has podido ver los videos o has tenido inconveniente? Sí señor, ya pude entrar bien a la plataforma Le escribí algunos correos Y el jueves me costó un poquito empezar a actualizarme para conectarme Pero ya, ya pude entrar y yo he podido ver los videos perfectamente Ah, bueno, perfecto Sí, eso me tenía un poquito inquieto Porque es que a varios les ha pasado que no los pueden ver Pero bueno, si tú los puedes ver no hay ningún inconveniente No señor, yo sí los he podido ver No sé si de pronto sea por Porque los veo en el portátil, en el computador Porque pues sí por el celular de pronto cuesta en que carguen Pero desde el computador no hay problema Perfecto, listo Qué buen dato ese Lo que me quedé pensando, profesor Es como lo último que hablamos era de la creación de un grupo No recuerdo quién quedó a cargo Y no sé si finalmente nos pudo incluir a todos Porque todavía no he recibido información de grupo Sí, no, yo tampoco Pues yo di el número pero no nos han agregado Entonces, toca Y yo la verdad no me percaté de quién fue el que dijo que nos iba a ayudar Entonces, estamos varados por ese lado Sí, profesor Pero bueno, yo creo que podemos robarnos cinco minuticos de la próxima clase Para confirmar o concretar eso Porque no sé si alguien más tomó la vocería de hacer ese grupo Perfecto, listo Entonces, porfa, ¿me acuerdas? Nosotros tenemos clases el jueves, ¿cierto? Tenemos clases el jueves, sí, señor Perfecto Entonces, el jueves decimos ahí en la sala A ver quién nos ayuda con el grupo Y es una buena herramienta Eso nos ayuda para tener un mejor contacto Una mejor comunicación Claro que sí, profesor Me parece perfecto Que podamos contactarnos de esa manera Listo, cuenta con eso Listo, profesor De todas formas, muchas gracias Yo quedo atenta a nuestra próxima clase Y cualquier sugerencia o cualquier inquietud Le escribo al correo Perfecto Así que vamos, cuídate mucho Bueno, profesor, muchas gracias Hasta luego Que te vaya bien Chao Igualmente, profesor Gracias Buenas tardes ¿Quién llegó primero? Hola, buenas tardes Hola, profesor Yo apenas ingreso Ah, ok Bien, bien Soy María Teresa ¿Qué tal María Teresa? ¿Cómo vas? Muy bien Ustedes Todo muy bien Muy bien por acá En la sesión de tutoría Entonces No sé ¿En qué te puedo colaborar? No, profesor Hasta el momento Creo que no tengo dudas Porque no he podido ver el video Ah Pero ya lo tengo Ya lo tengo Si no fue me tocó trabajar Yo estoy viviendo Por fuera del país Un intercambio cultural Entonces Mis horarios Son un poquito variantes Entonces Le quería decir Que si tengo de pronto Alguna duda Porque mañana Tengo el día libre Voy a ver Los dos videos Sentarme con más calma Más tranquila Porque cuidar niños Es muy demandable Y desgastante Entonces Soy muy cansada Fui otra vez Para acabar de rusa Entonces Sí Entonces Si soy sincera Con usted Mañana me tomo el día Para ver los dos videos Porque pues El primero me lo perdí Porque no tenía acceso A la página Y si tengo alguna duda La puedo hacer Se la puedo mandar Al correo Le puedo escribir Sí Con toda confianza No te preocupes Si quieres anotar Por ahí mi número Sí Yo lo tengo Acuérdense Que yo hice Lo de WhatsApp Ah Tengo 10 materias Y no me acuerdo Muy bien De todo Pero 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 Espera un momentico ¿Y en dónde andas? Yo en esos momentos Estoy en Annapolis, Maryland Cerca a la ciudad De Washington Más o menos A 30 minutos El intercambio Que estoy haciendo Es un intercambio Llamado Au pair Que es venir A Estados Unidos Vivir con familia Americana Cuidar sus hijos Encargarse de los niños Entonces Eso es lo que hago Ya aprender el idioma Ya estudié Anteriormente El inglés en Colombia Me di cuenta Que Que la verdad En Colombia Sí se aprende Pero no se va a coger Como la El oído no es igual Como acá Exacto Entonces Siempre quise Siempre quise Tener la oportunidad De venir Me vine hace Una Si vine Ya va a ser dos años En abril Ya termino en abril Pero por El COVID Nos dejaron Extender más tiempo Entonces Extendí seis meses más Y ya regreso Si Dios quiere En octubre A Colombia Qué chévere Buena experiencia Ojalá te vaya muy bien Y que llegues A contarnos Sí, profe Sí, la verdad Es buena Es gratificante Porque Uno ve que El nivel El nivel de inglés Sí mejora Pero es desgastante Porque Obviamente Los niños Son muy desgastantes Sí, sí, sí Eso es totalmente cierto Pero bueno A nivel de experiencia Como tú dices Es enriquecedora Y trata de sacar El máximo provecho Y vas a ver Que las cosas Te van a salir muy bien Sí, profe La verdad Es que sí La verdad Sí me he sentido Muy bien Con el idioma Lastimosamente El COVID No ha dejado Que la experiencia Sea cultural Como dice el programa Pero pues Nadie contaba con eso Entonces Creo que cada quien Se acomoda Lo que tiene Entonces ya estoy Como más Más tranquila Ya queriendo terminar Porque el clima Tampoco por favor Y pues ya Después de 12 años Uno extraña su casa Uy, claro Pero bueno De todas formas Sí, entonces Te quiero poner en contexto El tema de las tutorías Es simplemente para Si llegas a tener Alguna inquietud Alguna duda Algo que quieras reforzar Aquí estamos De 6 a 8 Para prestarte el apoyo Y también Si de pronto Por ahí en el examen No te va muy bien Pues aquí También te puedo dar Un rescate Hacemos unas preguntitas De más Con el ánimo De subir un poco más La nota Y pues De esa forma Tener un mejor resultado ¿Ok? Ah, bueno profe Muchísimas gracias Feliz noche Gracias Cuídate mucho Que te vaya muy bien Cuál Descansa Hola José Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias. 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 Hola, Marlene. Buenas tardes. ¿Cómo van? Gracias. 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 Hola, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, profe. Qué pena la hora, pero apenas llego del trabajo. No, tranquila. No hay ningún problema. Gracias. Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? Probe, lo que pasa es que yo no pude asistir a la clase de esta semana y no sé si ya tengo la grabación y la pueda ver. Ok. ¿De qué materia eres? Disculpa. Aló. Sí. ¿De qué materia eres? Aló. Sí. ¿Me escuchas? Aló. Te estoy escuchando. No sé si tú me escuchas. Hola. 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 Gracias. Gracias. Hola, ¿ahora sí me escuchas? Hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Ay, profe, qué pena, pero esta señal aquí a veces es perversa. Tranquila. Entonces, ¿qué preguntaba? La semana pasada no pude asistir a mi clase, que era el martes de 8 a 10. Entonces, quería saber si ya está la grabación. Sí, entonces te voy a mostrar en dónde está. O sea, estamos hablando de taller contable, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Ya te muestro en qué parte está ubicada. ¿Listo? Listo. Te recomiendo, porfa, no sé si te quede fácil probar de una vez o... Porque es que algunas personas me han reportado que no pueden ver el video. Entonces, pues, como para mirar a ver qué es lo que está pasando y poderlo solucionar. ¿Listo? Yo estoy aquí en un artículo y ya veo la parte donde dice grabación. Ah, perfecto. Espéreme a ver si dice grabaciones de secciones sincrónicas, pero no me carga más nada. De bajito de ese recuadro salen las sesiones, salen las grabaciones. No me ha cargado nada más. No sé si sea mi señal. O sea, porque estoy desde una tablet. No, no, no. Permíteme entonces. Yo entro desde acá. ¿Tú estás viendo mi equipo? No, señor. No veo su pantalla. Ok. Ok. ¿Ahí ya la ves? ¿Si te pasas a Teams? No, profe. No la veo. ¿No la ves? ¿Y estás en este momento en Teams? Sí, claro. Ve, qué raro. ¿Por qué me dice que está? Estoy compartiendo la pantalla. Roca, pero creo que es por mi señal. Deme un momento. Yo trato de explicarme mejor. Es que la señal acá en mi casa a veces es muy malita. Ok. No hay problema. Viene que ahorita tú que voy a salir y volver a entrar. Ok. Déjeme que voy a salir y vuelvo y le marco. ¿Listo? Dale, dale. No hay ningún problema. No hay ningún problema. . hola profe hola sigo sin ver nada pero tranquilo que yo tomo nota, bueno ya sé por donde me meto si digamos que bueno te voy a mandar si me das tu celular te puedo mandar un mensaje y digamos que como para que veas la fotico y de esta forma tengas una idea en que partes que te aparece, listo si profe es 310 permíteme porfa que se oye el más lento con el celular tranquilo como es el número perdón 310 654 8839 39 39 como es tu nombre, perdóname Paula Paula gracias pero aquí ya me dio y me manda como a un vínculo y me pide poner mi correo electrónico, si es así sí pero entonces te está pidiendo un correo sí me dice comprobar su identidad ha recibido un vínculo seguro sesión de taller contable sistematizado 2021 febrero 16 grabación de la reunión le voy a poner mi correo dale dale a ver cómo cómo nos va gracias a ti 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 Gracias. Profe, no me da. Ya le puse el correo de la universidad y nada. Pero, ¿qué te dice? ¿Te saca algún error? Sí, si nos sentimos, esta dirección de correo electrónico no está asociada a este vínculo seguro. Póngase en contacto con la persona que le compartió con usted. Listo, permíteme. Ya lo miro. Taller contable. Entonces... Ya estoy buscando el dato para agregarse al grupo. Listo. ¿Cómo, Profe? Estoy buscando el correo para agregarte ahí. Listo. Ok. Dame un minutico y ya te lo... Tranquilo, tranquilo. Estoy acá pendiente. Bien, gracias. Entonces... ¿Tú eres Paula Andrea Arias? Sí, Profe. Paula Andrea Arias. ¿Tu correo es PA Arias? P. Sí, señor. Sí, señor. Te acabo de agregar. Entonces, si quieres sal y vuelves a ingresar, a ver si ya lo ves. Ok, listo. Lo voy a intentar. Bien, chévere. Bien. Bien. Gracias. Prope, nada, me dice lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, no. Bueno, déjame ensayo por otro lado, a ver. Listo, Prope. Listo, Prope. Entonces, lo que acabé de hacer fue enviarte un correo con el vínculo. ¿Puedes enviar el correo? Sí, en un momento yo lo reviso acá. Dale, dale. Sí, señor, ya me llegó. Ah, Prope, perfecto, ahora sí. Sí. Bueno, entonces, hagamos una cosita. ¿Te aparece algún vínculo para decir descargar? Sí, me alegra mucho. Mire, ahí lo empecé a mirar. Sí, me da el vínculo, entonces ya le doy ahí el clic y ya me lleva de una vez a la sección, a la clase. Ok, perfecto. Pero, si es que de todas formas, el día que se te pierde ese enlace, quedas perdido. Sí, por eso es que. Quiero preguntar, ¿será que usted nos puede enviar, así, digamos, antes de la clase, como el link al correo, ¿no? Para que de pronto no tengamos inconveniente. ¿El link para poder ingresar a la sala? Sí, cuando vaya a iniciar la clase, sí, por ahí 15 minuticos antes, por si no hemos podido ingresar por acá, por la aplicación nuestra, pues ya sabemos que en el correo, por ahí nos podemos unir. Ok, pero, pero digamos, tú en estos momentos, ¿puedes ver el calendario? Sí, claro. Y ahí te aparece. Sí, ya está la programación, yo la vi esta mañana, por eso ingresé ahorita a esta tutoría, porque lo vi. Ah, perfecto, perfecto, bien. Entonces, pues sí, sí, o sea, ¿no te está funcionando el botoncito naranja que está ubicado en la sección de información del espacio académico? No, pero será porque en este momento, como le contesté, desde una tablet, pero ya tienes que ir a la otra semana, tengo computador, entonces de pronto así se me facilite más. Listo, perfecto, entonces hagamos una cosa, si de pronto el, si de pronto el martes no puedes, ¿cómo te digo? Yo le envío un correo antesito, yo trato de conectarme con tiempo, y si veo que no, yo le envío un correo para que me haga el favor y me envíe el link por ahí. Perfecto, listo, hagamos eso entonces, y sí, pero es conveniente que puedas entrar, ¿qué es lo que pasa ya? ¿qué es lo que me da miedo? Primero, que tengo clase de 6 a 10, entonces posiblemente cuando intentes comunicarte conmigo, yo voy a estar ocupado, entonces de pronto ahí puede que haya una falla. Lo otro es que cuando yo ya empiezo clase, yo como comparto escritorio, y de pronto si tú entras por otro enlace que no sea, digamos por una cuenta, que no sea la de la universidad, entonces lo que va a hacer es que me va a mandar un aviso y decirme, exactamente, desea admitirla, y si no te veo esa alerta, yo sigo en la clase y me doy por no enterado, entonces digamos que esa es una debilidad, pero hagámosle, voy a estar pendiente y nos estamos comunicando. Igual, pues cualquier cosa, estamos ahí por medio del correo, me indicas y sacamos esto adelante, ¿listo? Listo, profe, mil gracias, ya me voy a poner a ir mi clase juiciosa. Bueno, esa sesión es apenas la estructura del curso, ahí doy unos tips que son importantes, y ya la primera sesión la vamos a tener el martes, ¿ok? Ok, profe, estaré muy pendiente, muchísimas gracias. Bueno, que tengas una buena noche, gracias. Hasta luego. Chao, que estés bien. Gracias. 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 Gracias.